Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días, ¿cómo están? Qué placer saludarles. Día martes 31 de marzo de 2015, bienvenidos a Cadena Megavisión. Qué gusto, como siempre, compartir con ustedes esta mañana y sobre todo que poco a poco vamos adentrándonos a la semana y por consecuencia para poder disfrutar y poder de alguna manera participar en todos esos actos de religiosidad que se tienen previsto desde la perspectiva de la Iglesia Católica y también de las Iglesias Evangélicas para celebrar esta Semana Santa. Así es que desde ya, pues un saludo muy especial a todos aquellos que ya están de vacaciones. Nos encanta, disfrútelo, ponga de toda su, digamos, disposición para que pueda recrear y ambientar un buen clima para toda la familia, para esta sociedad que está tan convulsionada y que necesitamos agregarle todos esos componentes de paz, de armonía, de amor entre nosotros mismos. Así es que desde ya, disfrute al máximo. Aquí estamos trabajando para que ustedes desde luego se mantengan como siempre atentos y sobre todo también bien informados. Ayer a las 4 de la tarde se venció el plazo para presentar los recursos jurídicos que según afectados pudiesen existir durante el proceso electoral, cuyo escriturio final fue dado a conocer el pasado viernes. Diversos candidatos han mostrado su inconformidad por el mecanismo de conteo de votos, apertura de urnas, entre otras inconsistencias que podrían haber caído en un supuesto fraude electoral, como lo han denunciado diversas figuras políticas. Señalamiento que a criterios, por cierto, del Tribunal Supremo Electoral, que el día de ayer su presidente estuvo con nosotros, son parte de las complejidades del proceso al implementarse nuevas modalidades del voto y que en el pasado, pues, desde luego no existían. Ayer, a esa hora, precisamente de las casi en horas de la tarde, vimos a emblemáticas figuras que participaron, Elizardo Lobo, del partido PCN, Douglas Avilés, Ervin Ortiz, del partido Gana, y otros también colocando, precisamente, sus respectivas demandas o recursos ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. La inconformidad por el resultado electoral es parte de la temática que vamos a tener esta mañana y, como siempre, ponemos en perspectiva nuestro tema de hoy con nuestra compañera de labores, Lorena Velara, que nos comenta a esta hora de la mañana. Lorena, buenos días. Así es, Ernesto. Buenos días en el estudio y para nuestros televidentes. Como lo mencionabas ayer, la sede del tribunal estuvo bastante solicitada. La inconformidad de algunos excandidatos es con su propio partido, que no los respaldaron para conocer los votos obtenidos. Y otros reclaman un proceso viciado en el que se perdieron marcas, como el caso del diputado Douglas Avilés y Will Salgado. Veamos. Con similares argumentos, uno a uno, los exaspirantes pidieron al tribunal la nulidad del escrutinio final, manifestando que la decisión del pueblo a través del voto ha sido atropellada. ¿Cómo se puede establecer un escrutinio definitivo si no se han procesado 158 actas del departamento de San Salvador, que pueden cambiar los resultados? Y que según nuestro análisis, nosotros estaríamos obteniendo el escaño si esos datos son procesados. Dichos recursos fueron acompañados de las pruebas que llevaron a las supuestas anomalías. No obstante, el presidente del ente colegiado sigue sosteniendo que el proceso fue transparente. Al señor Will Salgado, yo no tengo también el placer de conocerlo. Y le diría que lea un poco más el código electoral y que cuando hable de fraude, se ilustre bien. Que lea por lo menos un diccionario básico. Esta palabra solo puede estar en boca de aquellas personas que se quedaron dormidas en la década de los 70. Señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, él tiene razón. No es fraude, es chanchullo. Entonces, vamos a cambiar el término. Chanchullo en las elecciones de San Miguel. De admitirles las demandas, políticos como Douglas Avilés con el sonado diputado número 24, advierten que el resultado cambiará. Ernesto, te comento que el ente colegiado tiene 24 horas para aceptar o no estos recursos y después de estos cinco días hábiles para escuchar a las partes. Sin embargo, los demandantes aseguran que no solo se quedarán con la versión del tribunal, sino que también acudirán a la sala de lo constitucional. Con esto vuelvo contigo para conocer el análisis de esta mañana. Adelante. Ayer venció el plazo. Ustedes hicieron uso de esa herramienta, digamos, de tiempo para poder colocar una demanda, un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral. Agradeciéndole a los salvadoreños que me dieron la oportunidad, pues, y me dieron la... tuvieron la confianza de darme ese voto. Yo me sorprendo en la calle, en todos los lugares públicos cuando estoy. La gente me dice, ¿qué ha pasado? Yo voté por usted, mi familia, la iglesia y una generalidad de personas que han demostrado que han votado por mí. Soy una persona que si la ciudadanía no me hubiese dado la oportunidad, hubiera sido un rechazo. Quizás yo no estuviera peleando ni buscando. No es peleando, sino que buscando que mis derechos, pues, definitivamente, como ciudadano salvadoreño que tengo, que se puedan ver. Y eso es lo que me hace estar en esta continuidad. ¿Cómo pueden cada uno de los candidatos saber cuántos votos le fueron otorgados por la población? Y una cosa que todavía me dejó un sabor que no se conoce. Sí creo que hay un vacío grande en ello, ¿no? Ahí hay un vacío grande, no sé si con alevosía, con cohecho, no lo sé, pero hay un derecho que ahí está, ¿no? Que fue el que el día de hoy se cumplió. A ver, yo no solo estuve inconforme con los resultados, no solo estuve indignado realmente de las circunstancias. Yo creo que el señor presidente, con todo respeto que merece como autoridad, si yo quisiera, así como le dijo a Will Salgado, que fuera a leer un diccionario, que estudiara bien la forma, yo quisiera que leyera la sentencia 48-2014 de la Sala de lo Constitucional. Él es doctor, él es abogado. Él comprende con claridad lo que dice incluso la sentencia aclaratoria del mes de febrero, que la Sala le dice a los partidos políticos, el voto por bandera tiene que ser fraccionado. Usted no sabe con cuántos votos usted, digamos, cuántos sacó en estas elecciones. Es imposible saberlo, Ernesto, porque... Pero esa imposibilidad es porque... Por cómo se registraron en la JRB. En la JRB había dos formularios, un cuenta marcas para diputados y un cuenta votos para partidos políticos. Lamentablemente, mi llegada al partido del PDC fue en una posición de hacer crecer y de sumarme a los esfuerzos de mucha gente que estaba dentro del partido para hacerlo crecer. Y eso desde que llegué, esa fue mi mentalidad de poder trabajar junto a todo ese equipo, pero lastimosamente, pues, no fue posible. Y no tuve esa oportunidad de, digamos, de que la gente estuviera para apoyar en el voto, en mesas, en las urnas. Y realmente, para mí, en lo personal, yo me quedé confiando primeramente en Dios y en la voluntad de la ciudadanía y que fuera un voto bastante considerable que estuviera sobre mi rostro para que pudiera estar sobre cualquiera normalidad que se diera por lo mismo, la poca información. El pueblo salvariño tiene que entender que el voto cruzado es una herramienta que nos da libertad plena para poder nosotros elegir a nuestras autoridades de aquí en adelante. Después de este evento que estamos viviendo ahorita de los amparos y de todo, viene el choque de poderes, que es en el cual el pueblo salvariño tiene que estar alerta y consciente y no dormido, como dice el magistrado, no que despiertos todos. Según la sala de lo constitucional, el ciudadano hoy tuvo la oportunidad de poder hacer su propia asamblea legislativa de todos los candidatos propuestos a la ciudadanía. El tribunal debió haber previsto de que esas empresas, con ese poder que tienen al nivel ejecutivo del tribunal, al interior del tribunal electoral, no se iba a quedar callados. Esa experiencia nos lleva a entender y a comprender que ese esquema de voto directo, voto por rostro, voto cruzado, como que no genera todavía o llena la expectativa que debería de tener para una población como tal. ¿Qué piensan? Cruzó. ¿Cómo? La gente cruzó. La gente votó por rostro. El pueblo correspondió a la gente. Claro, sí, señor. ¿Qué pasó entonces? Lo que ocurre básicamente, Ernesto, y hay que hablarlo con claridad, es que el sistema político, llámese partidos políticos y tribunal supremo electoral, este evento histórico, que por primera vez el país, el ciudadano podía elegir a su asamblea legislativa, de una manera nunca antes hecha, ha sido saboteado. El partido FMLN va a tratar y su grupo de hacer ver que el voto cruzado es el problema de esta circunstancia y minimizarlo y echarle la culpa a la sala. El pueblo ya no está dormido. El pueblo ha despertado y ha aceptado, como decía el doctor Méndez, este nuevo ambiente de libertad en el sufragio. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, este impase que estamos teniendo, si el Tribunal Supremo Electoral, la Sala Constitucional, hacen bien las cosas, le estaríamos dando credibilidad a esta nación afuera. El Tribunal Supremo Electoral no ha convertido las marcas en votos, que es esencial en el nuevo ambiente de elección. A ver, pero ¿por qué tendría, este es el tema interesante, ¿por qué tendría que convertirlas en votos si son marcas? Porque en el ambiente ya cruzado, o listas abiertas, Ernesto, se convierten en votos, pero una vez que esto tenga, va fraccionado. Antes, cuando eran cerradas, las marcas eran las que daban la primera. Pero esto va fraccionado, por eso es que también yo quiero ser equilibrado en este planteamiento. Yo no voy a estar en discusión o pelea por una posición de esta, si estoy claro, que si yo he pretendido o he entrado en esto, es por servir a este país, pero lo que sí quiero es que se haga justicia. La razón por la cual yo personalmente entré es por la confianza de la sala, porque la institución que ha mostrado independencia política, valentía y visión al futuro, es la sala de la constitucional que hoy por hoy, por gracia de Dios, tenemos. Yo no he tenido participación dentro de las estructuras del partido para poder estar viendo todo esto en detalle. Si las estructuras grandes saben cómo van a manejar la situación, inclusive a quienes quieren que salgan electos. La ciudadanía, porque yo me encuentro y me preguntan y me reclaman, pero ¿qué pasó? Y usted ya no... Bueno, si yo ya me había... Fui a Estados Unidos, como mencionaba, y la gente me está demandando una respuesta. Y yo quiero tener una respuesta. Y decirles, mire, el trabajo que hicimos, dieron estos votos y esto está aquí y no alcanzó para entrar, por ejemplo. ¿Usted cree que se la va a dar al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, debería, debería, definitivamente. No sé si lo va a dar. Un momento histórico en el que posiblemente el Tribunal Supremo Electoral no creo que nos va a aceptar el recurso. Esa es mi intención, no creo que lo haga. Pero sí creo que la sala, con la independencia y la valentía que tiene, sí nos va a amparar. La ley nos permite a nosotros, con la nueva sentencia, demandar cuántos votos sacamos cada uno de los que participamos. Tenemos el derecho de pedirlo. El Tribunal no fue suficientemente capaz de poder legislar y establecer el procedimiento cómo pesar la marca para convertirse en voto. Van a obligar al Tribunal Supremo Electoral, ya sea ahorita directamente o a través de la sala de lo constitucional, a crear el sistema de procesamiento de datos para que este error no se vuelva a cometer. El 2018 nos vemos de nuevo. Vámonos directamente, ¿qué tal? ¿Cuál es su comentario? Buenos días, buenos días. Saludos para todos los participantes y para ti Ernesto en especial. Pues me gusta mucho este programa, esta discusión. La verdad es que el país está a la expectativa. Nosotros los ciudadanos estamos en espera de ver el desenvolvimiento de estos funcionarios, a los cuales, en mi opinión, parece que les ha quedado muy grande el traje. Si partimos de que les han, digamos, robado, le voy a hacer una pregunta bien a los sabores, si partimos que les han robado a ustedes los votos, ¿quién se los ha robado? ¿El Tribunal o los partidos? Yo creo que... Los votos allí están en la una. Nadie se los ha robado. Nadie se los ha robado. Pero entonces, ¿quién no los ha certificado? ¿El Tribunal o su partido? El Tribunal no los ha certificado porque es responsable. Pero el Tribunal certifica lo que le llevan a la Junta. No, pero tiene la facultad para confrontarla con los votos en los casos en que la acta es de un acero. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por haber participado. Recuerden, somos diálogo, arroba diálogo 21, arroba neto loperradio, para que nos sigan en cuenta en Twitter y sigan debatiendo esos temas que ahí les dejamos. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esperamos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López